Quiero confesarte, esta noche, lo que no paro es pensar Te noto distante, tan distinta, porque no quieres hablar Que es lo que sucede, si hace días de amor íbamos a estallar Creo que está claro, y lo voy a aceptar Imagina todo lo que te amé, que aunque muera lentamente Me tienes aquí, aceptándolo de frente Sabes que sin ti, ya no creo ni en la suerte Te marchaste aquí, y yo Quiero confesarte que, quedé destrozado El cora dañao, bien desorientado Porque se suponía que Me amaba con locura, eso no se jura Dice que amo real, pero que en tiempo no perdura Veo te guillaste, sé que ya no tienes cura Y aunque quisiera gritar, dame una oportunidad Vamos a volver a estar juntos los dos Un latrino paro de pensar, el efecto de los cuatro shots Dame una oportunidad, vamos a volver a estar juntos los dos Un latrino paro de pensar, el efecto de los cuatro shots Imagina todo lo que te amé, que aunque muera lentamente Me tienes aquí, aceptándolo de frente Sabes que sin ti, ya no creo ni en la suerte Te marchaste aquí, y yo Medianoche solo quiero tomar y fumar Ando juntando coraje, pa' borrar la nota de hoy tu mensaje Ya ni quiero ver tu rostro, limpie tu foto y la de nosotros igual Todo intro tiene un otro, aunque quise otro Este es su final Sé que ya te da igual No hay necesidad Que te vas fingir, no, no Porque ya no quiero pensar más Tengo el alma entera, marachita No merezco todo este mal Debí escuchar a los demás Imagina todo lo que te amé, que te amé C-I-A-N-O Ese muchachito tiene flow Reggaeton argentino en la casa, pa' Pa' que lo bailen mientras estás Medianoche solo quiero tomar y fumar Y con mis panas voy a salir pa' olvidarme de ti Y que no me importe nada más Resultado en la casa, pa' que te amé Y que no me importe nada más Gracias.